Bueno, magistrado, para eso las instrucciones que el día de hoy está dando a nivel nacional, por favor. Estamos convocando a todos los alcaldes, gobernadores, comités de cierta electoral departamental y municipales y a los medios de comunicación para que nos ayuden a erradicar la propaganda electoral que está invadiendo al país a través de vallas, pasacalles, radio, televisión, que es ilegal por cuanto la publicidad electoral no puede ser iniciada antes del 25 de julio del presente año de acuerdo al calendario electoral. ¿Cuál es la investigación? Sí, tenemos una investigación inicial, ese fue el motivo de mi presencia, pero se encuentra uno, no solo con eso, sino que también los señores cantantes vallenatos con mensajes subliminales de jingles o de saludos y que tal municipio lo espera, también están haciendo esas investigaciones. ¿Ustedes están llegando en Bosconia? Sí, en Bosconia estamos investigando a una señora amada que con un mensaje subliminal dice la señora más amada de Bosconia y encontramos a un señor, Juanchis también, que aspira a la alcaldía, investigación que será nueva porque voy por una circunstancia y me encuentro con unas nuevas. Entonces, de esa a que vengo a investigar, la señora ha borrado totalmente su propaganda de los murales y de los taxis. ¿Y en el caso de Valle del Parque? Obviamente que yo tengo, para poder tomar una versión, tengo que citar a esa persona y de acuerdo a los derechos, mediante un autoadministrativo, decirle a qué la convoco y por qué la convoco por la presunta violación de una ley. Entonces ella se lo le dice, aquí no me voy a dejar. En Boyopar no conocía, pero ayer encontramos varios taxis que hubo un tema Toño. Ya hemos tomado las respectivas fotos y vamos a averiguar quién es Toño. ¿Y a qué sanciones se expone? ¿A los medios de comunicación también? Sí, desafortunadamente los medios de comunicación que pautan y aún más, de buena fe diría yo, colocan el aviso o la reunión y dicen, publicidad política pagada está constituyendo la prueba, especialmente en medio impreso, porque está diciendo, esta es la reunión de don Pedro Pérez y dice, publicidad política pagada, pues está tipificando la prueba, no está ahorrando investigación. Las sanciones son económicas inicialmente de 11.500.000 pesos hasta 115 millones para el presunto o posible candidato, para el que prestó el taxi o la empresa de taxis o para el que prestó el muro o la azotea de su casa. Y en los que hacen aspectos públicos, ya los alcaldes y secretarios de gobierno están instruidos de que van a hacer una operación limpieza. Ahora, justamente, el secretario de gobierno de Ayupar nos prometió que en dos semanas va a hacer una limpieza de postes y de monumentos o de sitios públicos. ¿Las sanciones saldrán antes de octubre? Sí, esas sanciones saldrán antes de octubre. Las garantizamos a ustedes los medios y les reitero que ustedes son los primeros veedores nuestros que vean circunstancias de candidatos que están en estas acciones, porque una vez se inscriban los candidatos, si estos candidatos ya inscritos coinciden, eslogan o fotos o son hombres, haremos sanciones antes de las elecciones. ¿Tiene más dientes ahora del Consejo Nacional Electoral? Total, porque la ley 1475 reitere ahora que ustedes tuvieron la gentileza de oírme, en el sentido de que a esos candidatos les vamos a rastrear peso a peso que inviertan en la campaña y por lo tanto, si logramos probar que violó los topes de campaña, que es muy fácil probarlo, le vamos a quitar la credencial que lo eligió. Y aspirantes que tienen programas de radio y televisión, ¿qué pasa con ellos? También lo mismo, ni el ciudadano de a pie, ni el que tiene el periódico, ni el que tiene el radio, también todo está cursando en este momento el Consejo Electoral, gracias a la ayuda de ustedes y algunas ONG que nos han contribuido con esas denuncias. Y aún los anónimos. ¿De las investigaciones más sobresalientes que tienen en este momento? No, todas son importantes, todas son sobresalientes, habrá candidatos muy importantes a gobernaciones de departamento importante o de la capital de la república, pero es tan importante, no, es tan importante la candidata de Bosconia para el Consejo Electoral como el señor candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Qué pasa con todas las redes sociales a través de las redes sociales? Ojo, también se puede denunciar, pero si yo me metí a las redes sociales es porque yo busqué, no me buscaron a mí. Ahora bien, si la persona me busca a mí, pues yo veré cómo la elimino o cómo la denuncio, pero hemos tenido doctrina al respecto de que la red social es privada. ¿Qué pasará con Manche y Boconia, magistrado? Manche se le va a iniciar, obviamente, ya la investigación, con el señor teniente de la policía, hicimos un recorrido exhaustivo en buscar las pruebas de doña Amada y nos encontramos, fue numerosas pruebas de Juanchis, hoy la llevo a Bogotá el lunes, el Consejo Electoral la reparte, al magistrado que le corresponda, inicia la misma investigación que hoy viene a hacer a Bosconia y a Pelaya. La de Pelaya nace por un jingle de un compositor o de un cantante vallenato. Al candidato de Pelaya yo tengo la investigación, pero por razones de tiempo voy a buscar otro medio, llegar a Pelaya, no por Valledupar, o comisionamos funcionarios de acá. ¿Qué pasa con quien borra el aviso? ¿Se subsana? No, lo se subsana, buena tu pregunta, porque de todas maneras, si nosotros tenemos la prueba vamos a ver cómo se me defiende en la versión, qué me va a decir, pero yo ya tengo pruebas anteriores, es decir, si lo borras porque nos está ayudando a que la democracia sea más pura, que las elecciones sean más limpias, que sean más competitivas, que yo pueda competir como ciudadano de a pie, que no tengo, si no escasamente, que no gasto ni los topes de campaña con el que tiene todo el dinero de gastar. Muchas gracias. Sí, concreto, concreto, que hoy garantía que el Cesar y eso pues sería educativo, educativo que solamente Cesar tenemos confirmado, solamente el caso de Bosconia, el caso de Pelaya y lo que ayer encontré en Valledupar, exactamente, tres casos, porque son Pelaya, ah sí, claro, dos en un municipio, muy buena tu ayuda, sí, dos de Bosconia, uno de Valledupar nuevo, a raíz de mi visita y el de Pelaya. ¿Cuál es el de Valledupar y el de Toño? Toño, ¿quién es Toño? Eduardo Pérez, el futuro de Pelaya, me contaron que está invadido de publicidad ya fija y móvil, ya comisioné al registrador y al que tenía el comandante de la policía para que me tome las fotografías allá, porque no tengo tiempo de ir hasta allá hoy, porque me dijeron que era muy lejos. Compadre Ale Char, el buen hijo, porque me vengo por Bocaramanga, me voy a quedar más cerca. Compadre Ale Char, el buen hijo vuelve a casa, doctor Yair Acuña, Sucre lo necesita, el amigo del Magdalena es Adolfo Chofo Gómez, el mío, el de ustedes, el de todos. A maneras de ejemplo, esto es de las canciones, todas esas de cantantes vallenatos, además que es una inventiva terrible, no lo hay sino en la costa, reitero, yo no he ido con un bambuco, ni con un pasillo en el interior. Todo lo has escuchado por vallenato. Ah, todo vallenato, todo costa, todo costa. Y es ahora porque ustedes están investigando y que se dan cuenta, pero siempre ha sido así.